¿Cuál es el trimestre de esto? Nosotros habíamos arrancado bien el partido, de hecho nosotros en los primeros 20 minutos habíamos generado 4 situaciones de gol, nos cobraron un penal, reconocido por el mismo presidente de colegiales, entonces las cosas, la primera jugada de pelota parada nos hacen el gol, se pierde una marca, bueno pasa, son legítimos los goles, después ahí nos pusimos un poquito nerviosos sobre todo con la exclusión y jugando de visitante, un equipo que está consolidado, perdiendo 1 a 0 con 10, nosotros que estamos intentando encontrar algunas seguridades nos costó muchísimo y bueno ya no pudimos, hicimos un partido bastante controlado jugando con 10 en el primer tiempo y ya en el segundo tiempo la verdad es que no nos ganaron bien, creo que fue un poco de impotencia que no pudo, fíjate que nosotros podríamos haber puesto un central y no lo pusimos, pusimos de 5 a Marcos Jiménez, quiere decir que nosotros teníamos la intención de ir a empatar el partido, dejamos los puntos, entonces esas son las cosas que te marcan que nosotros la intención nuestra no era meternos atrás, pero lógico lo que te digo es un equipo que está armado, que nos ganaba, siempre estaban más cerca de los rebotes, más cerca de pelotas divididas, que saben los movimientos que tienen que hacer, que vienen unos rebotes y ya está ahí uno para descargar.